Bogotá y Cundinamarca seguirán avanzando en una consolidación de trabajo coordinado para beneficio del proyecto de Ciudad-Región. Hay voluntad política para perfeccionar este propósito. Con mensaje de urgencia será presentada en los próximos días la ley orgánica que reglamentará el Acto Legislativo de Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, vista como un modelo asociativo que busca integrar al Distrito Capital, a los municipios de Cundinamarca y a la gobernación del departamento. Este proyecto abre las puertas a un instrumento de planeación y organización especial donde se pueden articular diversos temas. Por ejemplo, en materia de seguridad alimentaria y comercialización, en materia de servicios públicos domiciliarios, en materia medioambiental, en materia de ordenamiento del territorio, en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Por ahí van a estar los hechos metropolitanos. El que el presidente Duque haya enviado el proyecto de ley orgánica que desarrolla la región metropolitana de Bogotá-Cundinamarca solo refleja el enorme compromiso del gobierno nacional con este que es quizás el esquema de gobernanza más importante de los últimos 50 años para Bogotá y para Cundinamarca.